¡Suscríbete al canal! 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 Poco a poco da la vuelta y eso lo hace cada siete o ocho días más o menos. Sí, exactamente. Aquí le falta una mano. Exacto. Le va dando la vuelta un poco. Sí, porque si viene por lo menos se llueve. O sea que haga brecha, entonces el tabaco se mueve. Exacto, se mueve y se rompe todo. Exacto, exacto. Pero así. Siempre fuerte. Es un caballo. Sí. Yo sé que está así miedo aquí. Sí. 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 Sí, yo acuerdo. Sí. Esta mata se corta aquí ahora. Sí. Se corta aquí. No, no. Este no. Este no. Este no. Este no tiene cuidado. No. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.